¡Ese habla, espere que salga su amor en el brazo de ella! ¡Jurando, se pesca entre la gente! ¡Y mira cómo se ha metido el amor de siempre! ¡Ella la novia no pudo ser! ¡Ella no era la mujer y su mujer! ¡Jurando, hermano, lo que entregó a cambio de él! ¡Ella la novia no pudo ser! ¡Ella no era la mujer y su mujer! ¡Sofocar! ¡Como el amor que me parece que es un corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Jurando, se pesca entre la gente! 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 Por aquel amor, 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 que tú eso no importas más Que ya tan lo que no pudo ser Que ya sonido a poseer de su lugar Y se fue todo el patro lo que entregó A cambio de jeje Que ya tan lo que no pudo ser Sus ilusiones fueron en el panel Como una flor muerta de sed Que dio su corazón Como una flor muerta de sed Que ya tan lo que no pudo ser Que ya tan lo que no pudo ser Esta soñada va a gozar su lugar Fue todo es malo lo que llegó A cambio de que, que, que Era lo que no pudo hacer Incluso yo estoy diciendo a ti Con él, con él, con él, con él Cabecer, que yo soy el corazón No canta de papá, te va ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video